Las ideas y escuchando lo que se hace por allá, porque lo under es under para el sistema, pero no para la gente que ama de verdad la música. Para nosotros está muy arriba, en muchos casos. Ahora estamos por las otras bandas. Un saludo muy especial para todos los uruguayos y a todos los que vienen a Uruguay, extranjeros. Me hacía un placer compartir con los uruguayos que estuvieron acá cuando nos tocamos esta noche. Alguna vez vamos a encontrarlos en Uruguay, buscando por mi banda de maestría. Pero quiero que estemos pronto y nos vemos en el momento y nos vemos en el momento. Ahí va. Muchas gracias a todos y a toda la gente que ha venido hoy. Hoy explotó su función. También a la gente de Zulu, que se hace bueno porque tuvieron que irse para tener otra movida. Bueno, un saludo grande para todo el uruguay. Un abrazo grande. Arriba la movida, Andrés.